Y para que no me tome lo tarde, yo voy a hacer un brevísimo comentario. Yo espero que ahora que se acerca la Semana Santa, el dominicano está planificando desde ahora. No le importa la cuarema que está viviendo. Lo que está pensando es en el primero de abril, jueves, del trigo sacro. No están pensando en que Jesús se entregó y que estos 40 días y 40 noches representan su preparación para la muerte. La peor de la época, crucificado en medio de los ladrones. Lo latigaron a un punto tal que no parecía una figura humana. Lo dejaron en el hueso. Encima de eso le colocan una corona de espina. Y lo ponen a cargar una pesada cruz descalzo de camino al cráneo, al gólgota. Y después de padecer todo esto, además que durante los 40 días en el desierto el diablo fue y lo tentó, lo ponen en medio de dos ladrones, la peor muerte crucificado, le traspasan las manos y sus pies con clavos hasta sacarle toda la sangre. Y por último, un soldado con una lanza le atraviesa el cortado al corazón. Estamos pensando en beber. Comienzan los muertos y los accidentes. Y como hasta ahora, eso es jueves, viernes, la gente va a tener hasta las 12 de la noche para beber y moverse. Eso hay que cambiarlo, presidente. Ponga vigilancia en los balnearios públicos, en las playas, en las pocas que quedan. Y en los privados, ponga límite. Para que todo el esfuerzo que usted está haciendo con la vacuna no se vaya ahora en la Semana Santa. Porque el dominicano de la libertad es a beber y a fumar como un loco. Es una sociedad perversa, viciosa. No le ha visto una cosa igual. Nosotros estamos en la era de las cavernas todavía. Y cuidado si el hombre de las cavernas era más prudente. Y todo el esfuerzo. Fíjense que hasta la Seneca se retrasa. Se ha disminuido la frecuencia de la vacunación. Con las variantes que hay. Tres, cuatro, dicen que cinco ahora. En República Dominicana, como siempre, metido en todo lo malo. Ya están circulando aquí. Se sigue muriendo la gente. Se sigue enfermando la gente. Y como si nada, todo. Entonces, lo que usted ha conseguido. Pudiera tener unas cifritas. Que se le pueden ir de las manos. Por no administrar cuatro días. Jueves, viernes, sábado y domingo. Si yo fuese usted, digo, bueno. La libertad de circulación se queda. Hasta el mediodía. Para que la gente que va a ir a un resort. Se vaya en la mañana. Y se quede en su resort y no pueda salir bien. Y yo restablezco el horario el lunes siguiente. Eso pudiera ser algún tipo de medida. Una sugerencia que doy. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, pintá. Dígame usted. Desgraciadamente. Correcto. En este país, en vez de agarrar y estar en casa. Visitar monumentos. Ir a la iglesia. La gente la coge para beber. Y las calles. Eso es algo monstruoso. Y las playas. Y la corrupción. El alcohol. La depravación moral. La orgía. El estado de promiscuidad que se vive. Y por eso que estamos que República Dominicana en Latinoamérica. Es el país número uno en embarazo adolescente. Por encima de México. Que tiene 128 habitantes. De Brasil. Que anda por los 200 millones de habitantes. Y nosotros somos un grupito de 11 millones de habitantes. Imagínese. En el país esto es corrupto. En el país esto es corrupto. Trinidad. Conjunto. Eso es. Conca, bebida. Conco. Ya. La verdad es que no hay. Eso es verdad. Aquí mejor dejar de comer para beber. Buenas noches. Para janguear. Así que le dice. Dígame usted. ¿Qué tal Juan? Sí. La cuestión es que. Si. Dígame si es un hombre con una moña. Ya es. ¿Qué te va a pensar? Es decir una gente así. Con moña y ya es. Ese es el proceso. Ese es el proceso de transculturación. Y falta la identidad. Aquí no se sabe si el hombre es mujer. La mujer es hombre. Vemos hombres con cola, arete, pintada, las uñas, de las manos, de los pies, tatuajes, piercing en la lengua, en la nariz. Bueno, Jesucristo. Ajá. ¿Usted cree que una gente de esa va a estar pensando en eso? Nos va a estar pensando en beber, en fumar, en matar a mujeres. No importa de nada porque es de cultura. Se tengamos nosotros en qué educación. Los trancos. Si no entienden a la buena, le aplicamos la tranquilidad que viene de tranca, de palo y de macana. Sí, sí, sí. No es de esta mayoría. Es prohibido dejarlo. Porque si se da mucha libertad, se van a los reyes. Le digo algo, le digo algo. Mi hija viene a ver el millonario y no va a dejar que Los Rizos, que los hoteles dejen de ganarse todos esos cuartos. Ese es el problema. Ojalá que se mueran los huellos de los hoteles, que los hoteles fue de graciaos también. Que mueran los que los usan también. Que mueran los propietarios. Ojalá que se mueran todos los venenos. Que choquen mucho. Ojalá que se mueran muchos de graciaos. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto, Virgen de la Altagracia? Tantísimo. No, no, no. Pero ¿y qué es esto? Esto me va a decir la muerte a tanta gente. Y este hombre, ¿qué es esto? Virgen de la Altagracia, que este hombre es un asesino. Y él es que mueran todos los ricos. Va a decir que usted es una compleja, que esté envidioso de los ricos, porque ellos también. Vámonos entonces con las informaciones. Vámonos con la número 27, señor director. La Comisión de Derechos Humanos solicita ayuda para una persona con graves problemas de salud. Esta es la número 27. Ese video nos lo envía, pues, la encargada de la Comisión de Derechos Humanos a nivel regional. Es Rebeca Enríquez y Francisco Guzmán, coordinador regional. Esta persona, Luigi Joan Moreña Fabián, tiene cuatro años, sufrió un accidente, quedó en condiciones de mal estado. Tiene diabetes mielito tipo 1, insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, necesita una prótesis en la izquierda. Tiene retiropatía diabética. Dice que no tiene nada, ni siquiera para poder practicarse nada, ni comprar su medicamento ni su prótesis. Llamar al 809-861-3826 y ahí ustedes verán las condiciones infrahumanas de este señor. Miren la pobreza que vive. Pónganse en el video, señor director. Es del principio para que la gente vea esto. Del inicio, pónganse. La infección hay que detener. Hay que tener un trabajo, tener dinero. Pero si tú no tienes salud, no tienes nada. Entonces lo que hay que pedir es por tu salud.